El tema del contrabando es una realidad en este país, pero entendemos también que la modificación de legislaciones, independientemente de que nosotros acompañamos esta iniciativa, no va a constituir la salida ni la alternativa para frenar este flagelo que justamente azota a los pequeños productores y a los grandes productores de este país. Acá tienen que empezar a funcionar las instituciones, aduana, policía, fiscalía. Cuando esas instituciones funcionen, todo lo que hace a la periferia y a la política criminal va a ser absolutamente innecesario.